¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con noticias desde Italia, en donde ayer se anunciaba oficialmente la posibilidad de regresar de inmediato a los entrenamientos grupales, y hoy se ha promulgado el plan para culminar la Serie A. La fecha estimada para reanudar el campeonato es el 20 de junio, aunque no se descarta que pueda ser el 13 de ese mes, y la finalización deberá ser máximo el 20 de agosto. La decisión final en cuanto a estas fechas se tomaría el próximo 28 de mayo. El próximo martes, el mundo del fútbol se paralizará ante un nuevo clásico en el fútbol alemán. En el Signal Iduna Park se enfrentarán Dortmund y Bayern Múnich, y aunque el negro y amarillo ha vuelto en gran forma, la mala noticia en el equipo es la ausencia de Marco Reus. Según información del diario Bild, Marco lesionado desde febrero y del cual se esperaba su regreso para el partido en mención, no tiene ni la mínima posibilidad de estar listo para dicho encuentro. Además, podría perderse el resto de la temporada, pues según Bild, las molestias de su lesión aún persisten. Seguimos justamente con el otro equipo del clásico alemán para hablar de un fichaje que cada vez está más cerca. Leroy Sané podría convertirse en el refuerzo estelar del equipo bávaro y tomar la camiseta número 10 que en determinado caso deje Coutinho, según informó Bild. Las negociaciones en este momento siguen con una diferencia de 10 millones de euros, pues el City pide 50, mientras que el Bayern ofrece 40 millones de euros. Uno de los motivos por los que se discutía la renovación de Neuer entre él y su club era el tiempo por el que se prolongaría su contrato después del 2021. El arquero esperaba una renovación de cinco temporadas más, mientras que el club solo le ofrecía dos. Pues ya es oficial, esta puja la ganó el club que ha hecho público el acuerdo por dos temporadas más hasta el 30 de junio del 2023, fecha en la que Neuer ya tendrá 37 años de edad. Pasamos a España y aunque en Inglaterra The Sun publica que el plantel del Barça está a la venta con excepción de Messi, De Jong y Ter Stegen, lo cierto es que hay otros intocables y no más por nombrar a uno está Luis Suárez. Sport revela entonces que en este momento son siete los jugadores puestos sobre la mesa para obtener unos 142 millones de euros o canjes que logren potenciar la plantilla. Nelson Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Rakitix, Arturo Vidal, Aleña y Rafinha son los elegidos y por los cuales el Barça está negociando en este momento con otros equipos. Las fichas a traer serían uno para la saga defensiva que en caso de darse el trueque con la Juve podría ser de Siglio, acompañado en el medio campo por uno que se ha revelado el Barça quiere sí o sí. Miral en Pianics y en la parte ofensiva persiste el interés en Lautaro Martínez. Para Sky Sports habló Fabio Capello, ex-DT del Real Madrid. El talento más grande que entrené es Ronaldo, el gordo para que nos entendamos, y a la vez fue el que más problemas me creó en el vestuario. Hacía fiestas y cualquier cosa. Incluso Van Nistelrooy una vez me dijo, Mister, pero acá en el vestuario huele alcohol, confesó el ex-entrenador italiano aunque la repercusión no tardó mucho en salir. Nistelrooy mediante un tuit ya negó haber pronunciado estas palabras alguna vez. Un partido cada 72 horas y 5 cambios por encuentro son premisas que decantan en lo fundamental que serán los suplentes en cada equipo una vez regrese el fútbol en España. Ante esta situación, según revelan en la capital española, el mensaje repetitivo de Zidane a sus jugadores es, Los necesito a todos. Y reafirma esto cuidando a los que llegan de sus lesiones Hazard y Asensio, quienes entrenan con el grupo pero con una prenda diferenciada que alerta a sus compañeros para que tengan ciertas precauciones con ellos. El Real Madrid anunció la organización de la Copa de la Solidaridad Europea 2021 del que aún no se especifica la fecha exacta. La finalidad es recaudar fondos sanitarios para España e Italia y se jugarán tres partidos entre tres grandes del fútbol como lo son justamente el Madrid, el Inter de Milán y el Bayern Múnich. De los seis casos anunciados ayer con coronavirus en la Premier League, ya se conoce dónde están cuatro de ellos. El Watford anunció que en su equipo hay tres positivos. La prensa ha filtrado que solo uno es jugador y los otros parte del staff técnico. Adrián Mariapa, jugador del equipo, reveló su contagio y además se expresó contrariado al haber tomado todas las medidas preventivas. Por otra parte, el Burnley confirmó el positivo asintomático de Ian Wan, asistente técnico del equipo. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!